¿Qué pasa con Raúl Castro? Que es polémico, pero creo que es necesario tomar. Yo veía ayer mismo por la noche, por la tarde, veía el anuncio de un evento que va a ocurrir el día 6 o 7, no tengo que verificar exactamente, creo que alguno de esos dos días en Miami, que se llama Cuba en tiempos de COVID-19. En el evento van a estar personas importantes, va a estar Luis Almagro, en uno de los paneles va a estar Iliana Rosletinen, va a estar John Barza, que es la persona que está como administrador interino en USAID. Va a estar en otro panel alguien de apellido Hacha, María Huerlao, la Rondo, el de Prisoner Defenders, pero hay algo que honestamente a mí me llamó la atención y lo mezclo con todo este escenario que estaba dibujando. Este evento va a estar montado en la plataforma Cubanos por el Mundo, que es la que lleva Otahola. El primer panel con Almagro, Letinen y Barza lo va a llevar este Otahola. Y el otro, donde está María Huerlao, la Rondo, Hacha, lo lleva Lius Antiesteban. Yo realmente no les tengo que confesar que cuando le di eso me sorprendió tremendamente. A mí me parece que estamos viviendo una situación en nuestro país extrema, como se está viviendo a nivel global, y requiere sobre todo de seriedad, requiere de profesionalismo, requiere de una sistematicidad, de un trabajo, de una proyección de cómo nosotros queremos llegar al pueblo cubano, qué mensaje le queremos transmitir, qué le queremos decir. Y en ese sentido, cuando yo veo que ese evento va a estar montado en esa plataforma y con estos dos moderadores, honestamente, me pareció muy lamentable. Me pareció muy lamentable porque una cosa es hacer un show, una cosa es mover un poco a la gente, generar estados de opinión, y otra cosa es una conferencia y una charla sobre un tema tan serio, sobre un tema del que depende de una situación en escenario, del que depende la vida de miles de cubanos y miles de personas en el planeta, pero en este caso estoy hablando de Cuba, y poner eso a descansar en esta plataforma y en estos individuos, a mí me pareció realmente lamentable. Veo que quien organiza el evento es una organización principalmente que se llama Víctimas del Comunismo, la he visto otras veces, los conozco allá en Washington, he estado por allá, y realmente no entiendo qué están pensando. No entiendo qué están pensando porque en Miami hay muchísimos periodistas de carrera, gente preparada, gente con peso. Las plataformas hay muchísimas, incluso hasta Radio y TV Martí y otras plataformas más de otras personas que tienen sus espacios, incluso personas que estamos desde acá adentro. O sea, hay múltiples posibilidades de hacer un evento de esta forma, y a mí en lo particular me parece serio lo que está ocurriendo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, muchos de ustedes, algunos quizás no lo saben, que han entrado últimamente, muchos no lo saben, pero en otras ocasiones han habido fricciones, y han habido fricciones precisamente porque mi opinión es que en un escenario como este, lo que nosotros tenemos que transmitir al pueblo cubano es precisamente la capacidad que tiene la oposición interna, junto con el exilio, con gente que puede echar adelante un país, que puede ser un reemplazo a ese desastre que estamos viviendo, y que ellos pretenden que sigamos viviendo. Pero para poder llegar con un mensaje, importa mucho el mensajero también, importa todo. Y lamentablemente en los últimos tiempos he visto situaciones que tienden más a una pasarela, que tienden más a un show que a la realidad. Ya hace unos meses atrás, cuando empezó este tema en enero, de clandestino, que yo dije que hacía daño, que había que tener cuidado cómo nos proyectábamos, qué mensaje mandábamos al pueblo. Bueno, aquello fue incluso gente atacando, como ha pasado en otras ocasiones. Y hoy, unos meses después, yo me pregunto, ¿qué pasó con clandestinos? ¿Hay algo con clandestinos? ¿La gente sabe qué pasó con clandestinos? Sencillamente se borró, se fue y chao. Y no pasa nada. No pasa nada, entre comillas. No pasa nada porque la gente que está en la calle, y la gente que está observando, y la gente que quiere ver una opción, ve todo eso, y sencillamente se da cuenta de que hay falta de seriedad. De que se convierte en eso, en una pasalera de un show, y nadie va a arriesgar. Nadie va a arriesgar con los costos que llevan si las cosas caen en ese plano. Si en un programa donde yo voy a analizar, o ahora mismo la persona que va a llevar un programa para hablar del coronavirus, del escenario y el conductor ese, lo mismo ha estado en un programa donde se ha gritado improperios de todo tipo con otro individuo, que ahí están todos esos videos, ha dicho cualquier cantidad de groserías, de ataques, de mentiras, de calumnias. Entonces, de momento, esa persona es la que lleva, va a moderar con el secretario general de la OEA, va a llevar con la persona que está a cargo de USAID, va a llevar con la descongresista. De momento, esta otra persona, Liu Santisteban, que evidentemente ha inventado noticias, ha ofendido, ha dicho de todo, es la otra persona que lleva eso. Eso a mí me parece realmente fatal, me parece fatal, y estas personas de víctimas del comunismo que están organizando este evento y otros patrocinadores deberían cuestionarse qué es realmente lo que se pretende, cuál es el mensaje que se le quiere llevar al pueblo en todo este asunto. Hay que recordarse también todo el tema del parón, aquello era el parón, el parón de momento eso se disolvió, ahora los cacerolazos. No, toquen cazuela. Señores, hay que ser serios en todo esto. Están viendo el nivel de represión que está usando el régimen arriba de los pocos activistas que están tocándole su casa. Ayer yo escuchaba un video de un activista que fueron a su casa a amenazarlo delante de toda la familia, lo grababa. Entonces se está viendo todo eso y entonces le estás diciendo a la gente, toquen cazuela, no sé qué cosa. Señores, eso lleva un costo en una situación extrema que estamos viviendo, en un escenario incierto. Entonces cuando la oposición lance cualquier mensaje, diga una estrategia, mande un discurso, tiene que tener cuidado para que la gente entienda. ¿Y qué propongo yo? ¿Qué propongo? Pero precisamente eso, un discurso serio, mensajeros que tengan un peso, que tengan una proyección, que la gente en la calle diga esta gente está hablando con propiedad, sabe lo que está hablando. El régimen en los últimos tiempos se está cuidando muchísimo, increíblemente, y lo he dicho otras veces, el régimen que ha sido en su esencia la vulgaridad, la vulgaridad, el cinismo, la mentira, los ataques, toda esa pachanga, todo eso. Ahora el régimen se le vende al pueblo cubano como el decente, como el que realmente tiene la capacidad o puede hacerlo, y que la oposición lo ha intentado siempre hacer muchas veces, pero la mayoría de las veces le costaba. Pero ahora no cuesta mucho, cuando pasó todo esto de clandestino lo dije, no cuesta mucho decir, estas personas están actuando como vándalos. Le sirvieron la mesa en bandeja, le pusieron una bandeja de plata al régimen para que hiciera toda esa campaña en contra de nosotros. Entonces yo, y ahora voy a pasar a leer los comentarios, que me imagino que hay muchísimos, no los he podido ver porque estoy hablando, pero antes de eso les digo, me parece que es un momento crucial que cualquier mensaje que se le mande al pueblo cubano tiene que estudiarse qué mensaje se va a mandar una cosa es un show perfecto, usted haga su show, usted en su show diga esto, diga aquello, no hay problema ninguno, ese es el papel que usted como actor está jugando, perfecto, magnífico, así es este mundo, diverso, hay de todo, la gente juega en distintos frentes de distintas formas. Pero otra cosa es cuando se toma esos actores y se ponen a incursionar en el mundo de la política y en el terreno de la política. Señores, no, no porque entonces esto cae en terreno de nadie y sencillamente no vamos a ningún lugar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.